acá tenemos las hojitas de mora que ya fueron lavadas y ahora las pusimos acá en este repasador citó para qué para que se fueran secando verdad una polilla anda bueno se nota que estamos de noche esas son las hojitas de mora y estas son acá tenemos un poquito menos de hojitas de nogal con sus tallos verdad con sus tallos ahora cuando todo esto sé que un poquito más aún está húmedo y esto es este día esto es este día porque le vamos a poner un poquito a las hierbas mate que vamos a preparar y vamos a poner un poquito de este día como para que no quede tan amargo nos vamos a encontrar todo con sabores nuevos porque la verdad es la primera vez que vamos a preparar con estas con estas hojitas que vamos a estirar nuestras hierbas siempre lo hacemos con yuyo pero esta vez lo vamos a hacer con estas estas hojitas tienen propiedades muy beneficiosas te acordás que en el otro vídeo te invité a que google es los beneficios de la hoja de mora para que te averigües por vos misma por vos mismo y de la hoja del nogal bueno si ya lo hiciste genial si no lo hiciste todavía estamos a tiempo hacerlo está esta verdad que te conté que esas marcas y esa apariencia ese aspecto es porque justamente en esta época ambos árboles empiezan a despojarse de sus hojas y bueno no es que tengan ninguna peste ni nada sino que la hoja está devolviendo su energía a la planta madre y bueno vamos a utilizar esta cantidad después este que la piquemos bien ahora vamos a dejarla secando está vez que todavía tiene un poquito de humedad esta no pero había una acá vez las que estaban más abajo acá en el colador todavía les queda un poquito de humedad y bueno vamos a esperar que ahora las vamos a picar un poquito vamos a reducir en su tamaño a ambas cantidades las vamos a reducir en su tamaño y las vamos a poner en el colador para que se que en ore en un poquito mejor y sea más fácil revolver las y no queden tan grandes tan abultadas y ocupen tanto espacio guardando la humedad entonces vamos a la vamos a picar poco más pequeñas y las vamos a poner acá en este colador citó está este bueno después de continuo con el vídeo a ver qué resulta de todo esto y te sigo informando para que hay sea un poquito mejor es en esta en esta latita no sé si se llega a ver ahí y ahí capaz en esta latita tengo todo el mix de yuyos que me gusta ponerle al mate es una latita reciclada obviamente que acá venía un té de otro tipo pero es tiene cascaritas de naranja cedrón bueno todas las cosas que me hacen bien o que considero me hacen bien y además me gusta tiene stevia también hojitas de stevia con esto una cucharadita de esta cucharita también reciclada que se la pongo acá adentro y es lo que le sumó al mate en el momento de tomar mate le pongo una cucharadita así de de esta de este preparado al mate para que me sirva de chiquito tiene regaliz que es es una preparación ya de paso la poner más porque me lo traje justo para alargarlo viste pero te quería comentar que esto también es una buena opción para darle sabor más que nada al mate cuando tomas dulce por eso tiene stevia porque cuando lo tomo dulce me gusta esfumar de esos yuyos y por supuesto jengibre no nos puede faltar el jengibre nos encanta el jengibre nos encanta el jengibre y le da un rico sabor al mate aparte no a todo el mundo reacciona igual no todos los cuerpos reaccionan igual con con las mismas con los mismos ingredientes con los mismos químicos que aporta la naturaleza mirá lo que hago con el jengibre y como ya está secas las cosas las hierbas y especias porque también tienen canela incluso a veces hasta le pongo clavo de olor picadito no no es una ensalada bueno y esto entonces se los puedo agregar así fresco porque no se va a agarrar hongos ni nada porque el resto de las hierbas ya están secas y lo dejo destapado porque en el lugar donde lo guardo es donde la zona donde se prepara el mate a diario entonces allí está la hierba está la stevia está la tita de yuyos el mate por supuesto la bombilla y el termo jajaja entonces qué pasa ves lo dejo así destapado unos días hasta que las hierbas o la raíz que acabamos de agregarle se seca entonces ni siquiera lo tapamos lo dejamos así al ladito con un poquito más porque la verdad me encanta me encanta y te decía todos los cuerpos reaccionan distinto a cada a cada químico porque más allá de que es natural esto tiene su aporte químico nutricional y energético y demás minerales calcio bueno el jengibre a mí me da sueño qué querés que te diga esta hojita que anda por acá de mora también marches lo que más encontraba es tremenda esa bueno también le pongo menta a veces menta piperina y bueno ves es un mix cedrón tiene anacagüita un poquito de cada cosa que le voy sumando y viste cascarita de naranja no se llega a ver nada no encuentro la zona bueno tiene de todo un poco y lo que hago lo tapo lo agito y así se entreverá bien pero ahora lo dejo destapado porque le acabo de agregar las hojitas frescas de estevia y unas rodajitas frescas también de jengibre bueno hasta ahora veníamos haciendo esto así que lo vamos a seguir haciendo que nos encanta el mate tipo té con sabor hay veces que nos gusta tomar amargo directamente y después vamos a estirar la yerba mate la yerba tradicional que siempre usamos la que sea la marca que vos uses acá tenemos mucha mucha variedad para elegir en uruguay sí muchísima pero nosotros nos da acidez algunas hierbas y otras nos hacen son demasiado diuréticas y nos hace trabajar demás los riñones entonces como que tomamos un solo tipo de yerba ves a la yerba después le vamos a agregar esto que acá entra medio kilo de yerba bien compactadito te va a sonar raro esto que te voy a decir pero bueno esta es la guampa de mi abuelo es una guampa con la que ya la tengo controladísima son tres medidas son tres medidas así ni siquiera llenas que van en el mate igual así y todo son tres medidas de esa guampa que es pequeñita la guampa de mi abuelo es una guampa de verdad eh y es de mi abuelo viejo caldas ya no está en cuerpo no está en tierra pero es una guampa de vaca que se yo no sé los toros como la verdad que no sé de dónde la sacó pero es pertenecía a la familia mi abuela me la heredó me la dio en vida para que nada que la tuviera ves que está tallada y todo a mano aparte nada de máquinas no sé dónde se ve mejor ves las orillas no está filosa ni nada es una belleza me encanta la amo este bueno son tres medidas de esta que pongo en el mate viste que es poquito pero así todo es un presupuesto tremendo de yerba así que si logramos este alargarla la yerba y que siga siendo mate tanto mejor nada quería contarte esto bueno y acá estamos colocando nuestras hojas de mora y nogal también podés sumarle por el tema de la diabetes hojas de nis pero no tienen por qué estar secas secas que las aprietes así queden crujientes si querés hacerlo está bien mejor pero nosotros la vamos a en este momento a pasar a la licuadora si tenés un molinillo el café mejor porque ahí controlás que tan pequeña la querés verdad la idea es que quede más o menos del tamaño de la hierba y la yerba mola claro porque a ver somos uruguayo este que te quede del tamaño de la yerba pero no polvillo para que te tape verdad bueno ahora vamos a bueno me quedaron unas hojitas lo que pasa que me encanta aprovechar todo viste disculpame pero no es de macheta ni por carencia ni nada por el estilo por miedo a la carencia ni nada de eso es porque simplemente me gusta aprovechar al máximo todo bueno ah eso es una lechuguita como ves la tengo en una tacita el tallo en una tacita una lechuguita que en lugar de poner en la heladera hemos adquirido la costumbre ya hace años de ponerla a gustavo no le funciona se le echó a perder bueno ahora sí bueno voy a poner unos segunditos para que veas que la las voy a procesar acá pero después apagó porque mucho ruido ahí le damos el toque para que las vayas mezclando viste que tiene bueno no sé si tenés de este tipo tiene uno dos algunas tienen más velocidad esta con dos es suficiente y con el power le das tipo toquecitos hay piquecitos viste para que te las vaya entreverando bueno ahí está apagamos mientras ves ese es el tamaño que más o menos nos gusta ves que no está ni grande ni pequeño más o menos con un poquito más grande que el tamaño de la yerba que usamos para que se note que es un yuyo dentro de la yerba y a su vez le de un poquito más de volumen también cuanto le pongo te repito este frasco lleva aproximadamente medio kilo de yerba este entonces le ponemos más o menos para medio kilo de yerba esperate que lo vamos a medir para ser más preciso acá lo estamos midiendo tres cuartas tazas ves es más o menos lo que hemos decidido ponerle bueno ahora sí lo regresamos a cero ponemos el envase de la yerba que está viejito y lo regresamos a cero ahora sí de ahí empezamos y nos conforma nos convence agregarle primero las tres cuartas tazas de la premezcla que hicimos de mora ahora que le puse jengibre también mora jengibre y nogal entonces le agregamos el vasito mira 37 gramos por si te gusta pesarlo directamente 37 gramos bueno pude poner la yerba antes de que se me apagara la balanza bueno mira 300 gramos 300 gramos en total primero pusimos un vaso unos tres cuartos vasos tres cuartas tazas de la preparación premezcla y después completamos hasta llegar a los 300 gramos con yerba mate y vamos a probar y experimentar con nuestra mezcla a ver qué tal tapamos y viste que queda como una división ahí puede ser también que te pueda arder la yerba o sea que te la pueda dañar porque eso estaba muy fresco pero como nosotros estamos probando y como experimentadora vieja lo que voy a hacer viste que lo estoy mezclando para que se entregere bueno en realidad este pote no lo voy a dejar cerrado lo voy a dejar abierto porque como estamos en la cocina va a quedar en la cocina y acá no hay tanta humedad entonces para que no corra riesgo de que se vaya a arder porque viste que estaba muy fresca la la premezcla capaz que te conviene que se seque un poquito más viste para que no te vaya a estropear la yerba no te la vaya a arder lo que se dice no que es a humedecer bueno muy linda quedó la mezcla vamos a ahora la dejamos en un rincón por acá de la nuestra cocina este para para bueno que no se la destapamos y la vamos a dejar abierta al mundo para que ella no vaya a arderse y después te voy contando capaz que te conviene dejarla que seque un poquito más esta vez esta otra que me quedó acá que quedó bastante molida porque para apurar un poco la situación pero igual se puede moler con la mano verdad la apretas la estrujas con la mano una vez que esté más seca y después ahora en 5 minutos más la vamos a sumar acá en esta bolsita la vamos a poner en esta bolsita ves que la trama es abierta no se si se llega a ver mis dedos es abierta este pero no lo suficiente como para que se vaya a salir las partes que quedaron más más moliditas más polvillo digamos así que la vamos a poner a secar acá y la próxima la vamos a sumar a al pote de yerba ya más seca viste para no correr riesgos de que se vaya a arder ahí está ves ahí quedó a ver si puedo prender el flash ves acá quedó en la bolsa después le vamos a ir poniendo más esta bolsa está grandecita ahora que la voy a colocar porque claro con una sola mano está grandecita y tiene hasta por acá más o menos no mucho bueno y viste que me quedó acá la jarra con esos restos y te digo a mí me encanta este no por miserable sino porque me encanta aprovechar al máximo todo y ahora le vamos a agregar a esa jarra un poquito acá de agua filtrada le puse una guata ahí para controlar aún más a ver cómo sale el agua del pico ves que tiene una guata no se si se llega a ver como una nubecita es un pedacito de guata que le puse allí para que filtre un poquito más porque la otra vez vi que tenía como unas cositas raras bueno ves y esto obviamente le pusimos agua filtrada ahora lo vamos a poner en el hervidor y vamos a hacer un té ni la cáscara de huevo se tira te dije la otra vez bueno todo se aprovecha esto con esta agüita ahora paseamos bien todo por las orillas y vamos a hacer un tecito con este este mix de hierbas de mora y nogal tenía un poco de jengibre también vamos a hacer un tecito ya 6 de la mañana ya estamos por apuntar nuestro mate este que te decía que igual el mate es bastante pequeño con tres medidas de la guampa de mi abuelo es más que suficiente bueno se tapa el mate se agita bien en este momento a ver si puedo hacerlo con el termo para mostrarte con una mano sola se tapa se sacude se agita para seguir entreverando aún más aunque este ya está bien entreverado porque bueno le pusimos le pusimos los nuevos yuyitos unas hierbas para estirar la hierba y ahora está bien agitado bueno, como que para saborizar cuando te gusta tomar un matecito más sabroso mirá ahora con la luz del día se ve un poquito mejor ahí ves stevia unas hojitas de salvia otra de cedrón cascarita de naranja esta y se llega a ver una anacahuita la más molidita que ves ahí es, vamos a poner un poquito más de una cucharada hoy nos vamos a dar el gusto porque claro, nos vamos a encontrar con un sabor nuevo que no queremos que nos impacte tampoco y nos arruine el mate no sabemos a qué va a saber va a ser todo nuevo bueno, ahora tomamos un poquito del agua que ya hirvió pero no se le pone hirviendo y hirviendo el agua a la hierba porque lo quemas si bien está bien caliente ya en el vasito mismo, en la casita deja parte de su calor entonces no llega a quemar la hierba pero sí lo suficiente para que hinche primero libere los gustos del sabor y después por segundo hinche y después sí, después que ya hinchó en unos 30 segundos más 40 segundos ahí sí le podemos agregar el agua ya hirviendo pero igual de todas maneras en lugar de ponerlo hirviendo prefiero ponerlo caliente, bien caliente ahí, y con eso ya es suficiente cubriendo el agua debe medianamente llegar hasta el borde del moño lo que se le llama, viste que me olvidé decirte, pero viste que lo pusimos inclinado la hierba la pusimos así, el mate inclinado entonces la hierba se volcó hizo este un desvío hacia un lado quedó un desnivel entonces le pones el agua para alcanzar el nivel medianamente, tampoco que llegue hasta arriba la idea es poder deducir ver y deducir cuando esta está pronta para empezar a a tomarse el mate que es cuando la hierba medianamente hinchó y cuando hinchó, bueno, cuando ya no ves ves que se ve un poquito de agua allí bueno, hay que esperar que esa agua desaparezca ves ahí en el borde cuando desaparece esa agua empieza a tomar un poquito más de volumen la hierba empieza a hinchar lo que se dice buena espuma buena espuma mmm rico, muy rico, suave suave, muy rico bueno ojalá que te atrevas a probar y te animes a tomar un mate un poco más económico pero delicioso y saludable eso es lo que está casi ¿bien? así vas a ver